Este grito de las mujeres aterranda Y esos marihuanos son tiendo nombre Es todo mi compa, es todo Y esto es el miliseis Atención, compa, beso, compa, beso Un tanto, un tanto, un tanto, un tanto, un tanto Y bueno, que mi padre, no como se envía Porque es un poco tan llor, de gran tanto de esto Y no es el escueta que me impulso el viejo Me gustó paseado por la cana Un copo y de marzo me empezó a bailar Un monedisco sin pechero daba Una crema y blanca es la que navegaba Me apagas al tiempo pa' que se salgara Quemando castillos ellos contestaban Un monedisco sin pechero daba Me gustó de noche con la libertad Y no es el gobierno, pues parte el gobierno El enfrentamiento padece al infierno La vaca se echó a tener esa batalla Y no la pierdo, pues ya me toca Cuando se ha caído por ella se copina Lo que piensan estos precios se termina Hay que darme conmigo Miguel Bastana Eso le ganas un papero Vamos a darme conmigo y así lo dice Aunque el de mis ocho me hago un culpado Se me ha traicionado pa' ver mucha sangre Entre amar y guantes que no se termina Pagaron muy cariños en escribir Mi crisis que co-hugust es mi apellido Que co-hugust es mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!